Hola chicos, bienvenido otra vez a mi canal, soy Paoli Y nada, como podéis ver, hoy es un diferente spot Porque estoy en el salón, porque a mi habitación no llega mucha luz Y digo, que mejor sitio que en el salón, que me da todo de cara Y es aquí, pues todo Pero bueno, la cuestión no es esa Hoy también, sin maquillar, sin nada Estoy un poquito resfriada Y además, llevo, o sea, hace 5 minutos o 2 Estaba estirada en el sofá con la popi Viendo los brichertos, o sea, porque veis un poco el panorama Porque hoy estaba muy cansada, he acabado ya exámenes Y hoy me he tocado trabajar y me he tenido que levantar a las 6 Entonces estoy un poco cao, pero el vídeo no puede fallar ¿Qué tenemos hoy? Aparte de la popi jugando con el chupete Tenemos 150 euros Nada más y nada menos En esta bolsa de Shein Así que si queréis, quedaros en el vídeo Hay cosas muy chulas Muy chulas para verano Y nada, si queréis voy sacando uno a uno Lo único que faltan cosas Porque claro, es que, bueno, han pasado muchas cosas en mi vida Cosa que ha hecho que no pudiera grabar Entonces claro, han pasado semanas y yo, hay cositas que me las he ido poniendo Entonces yo lo que he visto, que ya me había puesto, lo he puesto aquí Pero creo que igualmente faltan cosas Sobre todo joyas, como anillos Porque es lo que más me he puesto Pero bueno, no pasa nada Me voy a callar ya Antes de nada, seguidme en todas mis redes sociales Ya sabéis que estoy activada en todos los lados Así que nada, vamos a empezar ya Antes de que se nos vaya la luz del día Que está súper nublado Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir sacando cosas de esta pedazo de bolsa Lo primero, estos pantalones Que, honestly Hemos sido engañadas Porque en la foto parecía que Lo que es como dorado del pantalón Estuviera como bordado Y fuera dorado de verdad Cosido Pero cuando te llegan Te das cuenta que no Que es como amarillo Pero bueno, no pasa nada Son chulos igual Son así de una tela súper ligera Y mirad Son estos pantalones Como muy anchitos De verano Son ideales Ya me los he puesto Y la verdad es que súper bien Mirad Muy anchitos Súper súper veranios Y lo guay de esto Es que te viene Con una goma detrás Por si acaso No te va bien la cintura Entonces es bastante moldeable Porque Si no te va bien así Pues ya puedes Hacerlo así Y es súper cómodo Súper fresquito De verdad Me encantó El otro día me los puse por primera vez Y me encantaron Me los puse así con un topsito blanco De hecho Este top Pero en blanco Y muy guay Y muy veraniego Esto para la playa Alguna pincita mona Tal no sé qué Morenita Esto queda genial Para verano Así que Una cosita más Venga Vamos a sacar Otra cosa Es que veis No lo he sacado ni de las bolsas Otra cosita Que tengo Es este topsito Precioso ¿Ves? Que ahora estoy viendo Que es como muy pequeñito ¿No? Pero bueno Es así amarillito Que yo no sé si las tetas Se me van a ver Espero que no Pero bueno También te digo que Me lo cogí en una S Bueno en la popi ¿Qué pasa? Lo cogí en una S No me preguntéis por qué Porque ya sabéis que Por las tetas Y eso siempre me suelo pedir Pues una talla un poquito más Pero oye Me la pedí en una S Monísimo Creo que es adorable Son colorcitos así Preciosos Para esta época Del Peranito Así que Nada Es súper súper elástico O sea Para lo que veis Y nada Esto que aún no me lo he puesto Así que No os puedo decir Nada Pero de momento Me encanta mucho Y creo que es top Para llevar Voy a sacar este Vale Esto yo lo tenía en mi mente Rollo que fuera Mi estuchito para la playa ¿Vale? En plan Mi neceser Pues donde guardo ahí Mi potingue para el pelo Mi peine Mi móvil Y tal No sé qué Porque mira Qué bonito es Es chulísimo además Bueno Bueno Es grande Es grande Permite así como de cebra Chulísimo Aunque aquí pone Time to party Pero bueno Party no mucho la verdad Porque esto va a ser para la playa Time to get tan De ponerse morenita Pero mira Con su crema yerita Y todo Y esto me encanta Y este va a ser ¿Sabéis? Directamente A la A la bolsa de la playa ¿Qué le pasa a mi perra? Popi ¿Puedes parar a sisplau? ¿Qué? Mira a ver el tío A la cámara Popita Este me encanta Y por fin Ya lo puedo utilizar Que ya habré grabado el vídeo Continuamos Oh y esto es un fe total Chicos Estoy tan triste Y diréis ¿Por qué? Porque yo vi unos pantalones En Zara Que me encantaron Que eran súper veraniegos Porque eran Un rollo tipo este Pero La forma digo Pero La tela como Es que no sé De telas Eso es poliéster ¿Vale? Y lo otro parecía Pues como más bordado ¿Sabéis? Más anchitos Más bonitos Eran Blancos Y tenían pues El bordado azul marino Típicos veraniegos Chulísimos Acabado en Así ancho Bueno Y yo dije Como no voy a gastar 30 euros Que son los que gasta O sea los que valen El Zara Me los voy a pedir En el Shane A ver si encuentro Algunos parecidos Pues encontré Justo los parecidos Tal Yo súper contenta No me chupes Para Pide Chupalo Yo soy la típica Loca del Shane Que me miro Pues Los comentarios De las chicas Las fotos Tal De cómo quedan ¿O podéis creer Lo que me ha llegado? Vale Vistas así Son preciosos Porque es que son preciosos Pero chicos Lo que no sabéis Es que es Esta Es malla transparente En plan What the fuck O sea no me los puedo poner Porque son transparentes En plan Yo veo A través de vosotros O sea es lo que Ah la skin cámara No lo parece Pero de verdad En plan Mirad Es como una tela Que es transparente Literal Entonces claro Como mucho me los puedo poner Para la playa Porque se me va a ver El bikini Y que llevo un bikini Pero es que esto Es lo más Seedru que he visto En la vida Buah Es que me está dejando fatal Pero os lo juro que O sea se puede ver todo Vale A través de aquí Mirad Y es una tela Súper fina Que incluso tiene Como agujeritos En medio O sea Veis Veis lo fina Que es la tela ¿No? Claro Súper disappointed Y mi hermana me dijo Que lo devolviera tal Pero es que Yo soy la tibia Que me daba bastante palo De estas cosas Entonces pues nada Nos quedaré pues Para algún día a la playa El tacto es muy bueno O sea Si realmente Los hubiera querido De esta tela Así como de No sé ni como se llama Pero es así Una tela como si fuera Un tutu Por lo mismo Pero es súper suave Súper guay Pero claro Se me ve todo el ojete ¿Sabes? Así que Fail ¿Qué haces? Ah Bikinis ¿Queréis que os enseñe Los bikinis Que me he cogido este año? Sí Vale Me he cogido Esta maravilla Lo único que del Shane Estoy muy enfadada Por no todo puede ser perfecto Y cuando yo me cojo Las M's Que siempre me cojo Los bikinis Esta llave De pecho me van Genial Pero después el culo Me sobra por todos los lados Pero por suerte Estos son ajustables Porque mirad Que parte de abajo Más grande Y esto pues me lo puedo atar Al final pues Más cerquita así Y se adapta mejor A tu booty Pero mirad El diseño Porque son Es de este que se Se pone así Se fruñe Entonces Y viene con su rellenito Tal No sé qué Esto está sin apretar Porque veis que no tiene forma Pero bueno Cuando me lo ponga ya Se lo haré Y si veis Está como cogido por aquí Y entonces por detrás Te lo atas Es muy bonito Y tengo muchas ganas De ponérmelo Lo único que aún no se me ha dado Y además Con estos pedazos de día Que está haciendo Es decir Completamente ironía Pues No me lo puedo poner Pero bueno Ya se dará la oportunidad Porque este verano Me quiero poner súper moreno Me cogí Los mismos pantalones En cuatro Tres colores creo Porque No tenía de estos Y digo Creo que es como lo más Useful en verano En plan Lo que más Se utiliza Y son los ticos Así como de De lino Lino Creo que es la mejor compra De todo lo que he hecho Porque Ya no por nada Sino por comodidad Son súper cómodos No se transparenta Absolutamente nada O sea Genial Y eso Ya veréis que iré sacando Pero bueno Estos son los azul marino Ya veis que me encanta El azul marino Así que no podían faltar Y lo bueno es que además Tienen bolsillos Es que Me flipa Me flipa Lo único que ahora Los voy a poner a lavar Porque yo nunca me Me pruebo la ropa De Shane Una vez me llega Porque yo soy muy maniática Yo lo he hecho todo a lavar Y después ya Me lo pongo Pero bueno Cuando lo planche Y todo eso Será diferente Y de hecho Mira Creo que los que saco ahora Son los mismos Pero en rosita Porque también You know El velanito El rosita El rojito Están como muy en moda Entonces pues Me apetecía también Un poquito más de color Y no es tan básica Y al final Este al ser un color así Clarito Pues es como que Resalta tu moreno Y eso No son para nada elásticos Lo que es la tela Obviamente En la goma sí Pero bueno Que sepáis que eso Y en una M Me cabe bastante bien el culo Y de sobras yo creo Así que eso Estos son muy bonitos Igual que los Que los azulitos Y me los pedí en una M Seguimos sacando cosas Seguimos Lo digo porque Hay muchas Hoy Este topsito Es tan bonito Chicas O sea Esto es ideal Para las vacaciones Ya veréis que Todo tiene como la misma Va y para el final Porque quiero ser Como una chica Veránica Preciosa Bonísima Con estampados Colores vivos Blancos Este top Que está súper de moda Sabéis Esto es con el top Fruncido arriba Y después que sea Como sueltito Por abajo Pues mirad Me he cogido este Es súper bonito Chiquis Y tengo muchas ganas Además se ata como Aquí a los hombros Y te cae lo que sobra De lazo Bueno no sé Es súper bonito A mí me ha gustado un montón Y esto también Una M Y aún no me lo he puesto Pero bueno eso Mirad que bonito O sea parece una faldita Pero es el topsito así Que me gusta mucho Que queda aquí apretado Y después Como que he caído Además es un topsito Que me cubre la barriga Y no me la aprieta Cosa que me encanta Porque no quiero Que me apreten las cosas La barriga Estoy hablando tanto Que estoy sudando Hoy Esta falda preciosa Que también ya sabéis Que las venden Pues en En todo el pull and bear Y en todo El resto Que también está muy de moda Lo único que noto Que esta parte Es como demasiado Anchita Y creo que Al final va a hacer Que sea demasiado larga No pasa nada Pero que lo sepáis Pregunta ¿Esto va a transparentarme Las bragas? Yo creo que sí Así que poned Ponedos unas Blanquitas así Más carne Más blanquitas Tal Porque Ojo cuidado Y lo malo también Es que no es pantalón O sea que es falda Bueno Tendré que desfilar Que no se me voy a alojar Pero bueno Por lo demás Es súper bonita Súper veraniaga Y este fruncido Así que hace Y este Es que me encanta Otros pantalones Pero en otro color Porque de estos Me di cuenta que tenía Y me encanta el color Entonces me cogí Los mis pantalones Pero en khaki Es que había en un montón Había en blanco Bueno había como Lo típico que Shane sacó como 12 colores Pues eso Entonces me pedía Estos colores Ay esto es tan bonito Mira chicas Este topsito Bonísimo Mirad que bonito Naranja Sí es muy raro Que yo me coja Algo naranja ¿Vale? Pero no pasa nada Porque es de este Este típico naranja Que resalta Cuando estás morena ¿Vale? Mirad Mirad El estampado Es súper bonito El rollo Al andaluz Tengo miedo De que tal vez Me sea muy ancho De espalda Porque por Por miedo a mis tetas Me lo pedí en una M Y la espalda No sé si es como Muy grande Después tal vez me lo pongo Y no Pero bueno También me gusta mucho Que se atea el cuello Y tal Y la tela es curiosa Pero es buena No sé cómo explicarlo Pero es curiosa Ah esto es un fail Máximo también ¿Sabéis qué pasa? En el Zara Y cosas así Los chalecos Están a 26 euros Y digo es que No me voy a gastar 26 euros Por un chaleco En plan Bueno no sé Me parece como mucho Entonces dije vale Pues me lo pido por el Shein Me pidió uno monísimo Era como de lino Con los botones así preciosos Rollo marroncitos Tal no sé qué Y me llega hasta mierda Esto qué coño es Es que es horrible O sea What the fuck Es súper feo O sea lo siento En plan Yo es que soy completamente sincera Es muy feo Y no creo que esto quede bien La verdad Además Como también me lo pedí en una M Pues yo pensé que me quedaría ajustadito Pero como Lo más mínimo ¿Sabéis? Pues esto me va Inmenso En plan Mirad qué grande que es O sea Tal vez no se aprecia Pero mirad mi cuerpo Y mirad lo ancho que es Así que es otra cosa Que no me voy a poner Yo creo que esto a mi madre Sí que le puede quedar muy bien Entonces Aunque diga que es feo Digo que es feo Porque a mí no me queda bien Entonces yo creo que a mi madre Sí que le va a quedar bien Así que se lo voy a regalar a ella ¡Uh! Tenemos otro Bikinazo Bikinazo Ya lo digo bien Bikinazo Mirad qué chulada Cómo está de moda El animal print Pues yo no podía ser menos Y me cogí mi bañador de Bueno mi bikini De animal print Es el más simple de todos Ya sabéis Y esto también Creo que la parte de abajo Es inmensa Para mi culo Pero no pasa nada Porque también Lo podemos ajustar Con las cintitas de al lado La tela parece Ojo eh Parece como bastante Potente Pero bueno Esto como siempre Ya se verá al final de verano Si me dura solo un verano O si me aguanta dos Que si me aguantan dos Ya esto es un milagro Esta cosita Que me he encontrado aquí Que de hecho Me lo voy a poner mañana Mirad Qué choker Más bonito Me voy a acercar A la cámara Para que lo veáis Mirad Es una estrella de mar Súper mona Y mirad Cómo es ¿Veis qué brilla? Es súper Es súper chulo Además Ya sabéis que soy Súper partidaria De los chokers En plan Me encantan Los collares Grandes que caen Pero también Los chokers Me gustan un montón Y al ser así Blanquito Que a ver cuánto Me dura blanco Pues creo que queda Súper guay En plan Súper difícil Esto sí que es Un 10 de 10 también Es Es que estas manos ¿Veis que es más cortita? Esta faldita preciosa Que además es falda Pantalón Es que lo tiene todo Mirad qué bonita Que es con estos volantes Oh me encanta Pero mirad Qué bonita es Tengo unas ganas De ponérmela O sea Chulísima Incluso no sé Si me la puedo poner de top Cuidado eh Pero bueno Que eso Esta faldita así Había como de más Colorichis Esta es la típica azul Pero me flipo Y esto para verano Pues súper fresquita Y además No se te ve ni el toto Ni el ojete Cosa que es importante Tengo más bikinis Este también Es un poco más ya Atrevido Pero bueno Este de aquí Es que me gustaban mucho Esos colores la verdad Este típico que va así Y atado al cuello por arriba Si lo estáis viendo ¿No? Estoy viendo cómo funciona Anda así Pues eso Muy chulo la verdad Y nada Esto si estás morena La verdad que queda genial Lo único que estoy más blanca Pero bueno La parte de abajo Esto sí que es putadote Porque mira lo grande que es Y no tiene para atarse Entonces Esto es lo típico Que le tendré que hacer Pues como un Entonces es que se cose así Que se dobla Para que sea un poquitito Más cortito Que yo se cose No Pero bueno Ya me apañaré yo A buscar alguna solución Pero bueno Es súper bonito Y estaba también Como en azul fuerte Y azul rojito Todo lo que tengo Son absolutamente Todo accesorios Y tengo Para dar y regalar Mira Estas son Mis gafas de Rockstar No es lo que quería Unas gafas así Porque son como de Business woman tal No sé qué Son gorditas Las típicas que tienen Sí Eso Y tú te las pones aquí Y pareces una reina tal Me encantan Las gafas gordas O sea Me encantan Unas gafitas Porque como ya sabéis Las pierdo todas He perdido todas las que tenía Y ahora pues necesito otras A ver cuántas me duran estas A continuación El collar más bonito Que el otro día me salió Un tiktok Diciendo que se descoloraban O sea Se descolorían Estoy dead Pero mirad Qué piedras más bonitas Así como azul Y es el típico que Tú te pones el collar Y es el típico que lo pones así Y como que te cuelga Pero mirad La medallita que cuelga también Es Ay Es súper bonita Bueno este sí que es un poquito más largo Rollo Mirad Qué bonito Es como de egipcia total O sea Me flipa También os digo Parece una medallita Como de boy scout Pero no pasa nada De cerca se ve súper bonito Bueno pues me lo voy a dejar Bueno Yo no podía ser menos Me compré Las Las esponjas estas Para enganchar el móvil En cualquier sitio Me encantan Y bueno No lo he utilizado Como lo podéis ver Pero lo utilizaré Porque así puedo grabar Súper fácilmente En verdad Es súper bonito Invento No sé quién lo invento Pero este mini monederito También pensado para mi Bolsa de la playa Es que mirad Qué cucos Y nada Ya está Es súper chiquito Pues para guardar No sé Si llevo efectivo O cualquier cosita En plan pastillas Ya está No sé qué Mira qué mono Seguimos Esto es muy raro Pero lo vi Y dije Esto me gusta Y yo sería típica Que me duelen los pies Y todos los O sea los zapatos Me hacen herida Entonces me cogí Como este pack Que vienen como No sé si 30 Que son No son compit ampollas Pero son Compit Ya como Pre Para que no te rocen Justo en ese sitio Me pareció Súper buen invento Y dije Pues también Me lo quedo Ah estos son Anillos Que yo pensaba Que serían buenos Pues pues Sabéis lo típico Que busca Sina Shane Hacer inoxidable Bueno Pues después No lo acaba haciendo Pues creo que es un poco El efecto que Coño Bueno No se ha podido abrir De la forma normal Le he tenido que hacer Un agujero con mis dientes Pero bueno Vaya que son Estos de aquí No es que seguro Que me van a dejar El dedo azul Pero mirad Este de aquí Que era el que más me gustaba Es como Es que me hago daño Que es como si Una forma Rollo De montaña O sea de Uy Como ondulado Después está este Que tiene como Redonditas Y este que es así Liso Pero vaya que es Que no Que a veces No sé No pienso a veces En plan No pienso Ya sabéis que a veces Me dan arrebatos Y no pienso Pues es un poco eso A ver Collar precioso De cuarzo rosa También súper bonito Y queda muy bien Además es bastante Ajustable Si lo quieres Más largo Pero mirad Qué bonito que es Y eso Que también me gusta mucho Y esto morena Uy Alguien me está llamando Hola guapismos Es como una hora más tarde Es que me ha llamado Mi amiga Y antes van Las amigas Obviamente Y hemos estado Pues un montón de rato Hablando por videollamada Entonces He pensado que El vídeo Como ya es súper largo Y aún me quedan cosas Las guardo Para una parte 2 O algo así Como son accesorios Y cosas así Pues los enseño así Rapidito en otro vídeo Y nada Eso Que lo dejamos aquí Vale guap Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que si queréis Me podéis seguir En todas mis redes sociales Ya lo sabéis Instagram Pinterest TikTok Tengo de todo Y nada Me voy a Lavar Todo esto Y nada Que espero que estéis súper bien Y os mando un besazo Chao